35 minutos Marisabel, démosle la bienvenida a nuestro invitado, él es Hernán Gulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar acerca de la paralización de actividades de este organismo que fue anunciado por su presidenta y que de alguna forma algunos consejeros ponen en duda. ¿Cómo está consejero? Le dejo para que inicie el diálogo con nuestra compañera María Isabel Burbano, pero yo quería darle la bienvenida a este espacio informativo siendo las 7 de la mañana y 35 minutos. Buenos días. Muy buenos días Juan, le agradezco mucho por la invitación, a usted también María Isabel, para tratar un tema relevante y una información irresponsable que ha mencionado la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y que ha creado un pánico en algunos servidores dentro del Consejo de Participación Ciudadana al escuchar de su presidenta de que no se iban a pagar los sueldos ni a pagar las prestaciones al IES, producto de que no se aprobó el presupuesto anual de contratación, a lo que es totalmente falso. Pero bueno, muchas gracias por permitirme explicar a ustedes la situación. María Isabel. Sí, muy buenos días consejero. Como usted acaba de puntualizar la presidenta Almeida, nombra además a usted como uno de los miembros del Consejo que de alguna forma quiere boicotear el trabajo que realizan, que por un grupo de consejeros no han podido aprobar el presupuesto de este año, corresponder a esas acusaciones que de alguna forma son graves porque señalan que hay un problema en el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. María Isabel, usted es una comunicadora y también es una investigadora y yo le pido que me corrija si en cada cosa que le voy a mencionar estoy mal, porque se trata justamente de esto, que uno no venga como autoridad a hablar cualquier cosa a los medios y generar pánico en la sociedad. Nosotros, quien le hable a Hernán Ulloa y los que éramos minoría en su momento, nos hemos quejado del direccionamiento de los concursos a través de nuestras redes sociales, a través de diferentes entrevistas ante la Asamblea Nacional del Ecuador y entre el propio Pleno sobre estos direccionamientos de los concursos, sobre la mutilación del reglamento de la Contraloría, luego de la pantomima que se hizo de socializar con la ciudadanía para conocer sus aportes y no se hizo ningún análisis de nada, pero se mutiló el reglamento en menos de dos horas. Usted habrá escuchado que tenemos un bloqueo de información, que a nosotros solamente nos entregan informes para poder votar a ciegas, como que si fuéramos borregos. Están equivocados. Nosotros tenemos la necesidad de tener los documentos de soporte de cada informe para poder motivar nuestra votación. No quiere decir que porque viene un informe de un departamento, un equipo técnico, ya la información esté correcta y no necesita ser verificada por los consejeros. La responsabilidad es hacia nosotros y por eso tenemos que revisar los soportes que fundamentan ese informe correspondiente. El bloqueo de información luego de que hacen una reforma al reglamento de comisiones ciudadanas de selección, donde antes cada uno de nosotros podía nombrar un delegado para ser parte del equipo técnico que revise las carpetas de los postulantes. Pero ellos se reformaron el reglamento e indicaron de que el pleno decide, es decir, la mayoría en aquel momento, y nos dejan sin un delegado dentro del equipo técnico. No tenemos hasta la fecha ni una sola hoja de vida con los soportes de las personas que postulan a las comisiones ciudadanas de selección de ninguno de los concursos. Escúcheme, de ninguno de los concursos. La información que está desarrollándose en cada uno de los concursos no está elevada en la web institucional para que usted, como comunicadora y la ciudadanía, conozcan lo que se está tratando dentro del Consejo de Participación y puedan ejercer el control social. ¿Sabe qué han hecho ellos? Han estado pasando como un caza furtivo por encima del radar para que ustedes ni la ciudadanía se enteren de lo que están haciendo dentro de los concursos. Y eso es lo que las ha molestado a la presidenta luego de que pierde la mayoría. ¿Qué pensaba ella? Que convoca el último día a aprobar el presupuesto anual de contratación y nosotros íbamos a aprobar sin los documentos de soporte. Está equivocada, señora presidenta. Usted recibió los informes de los departamentos financieros y técnicos respectivos el 5 y 7 de enero. Usted tenía que haber convocado a mesas de trabajo a los señores consejeros para poder analizar junto con los funcionarios este presupuesto y que nos justifique por qué ha efectuado algunas contrataciones y ha anticipado el 70%. La necesidad de esas contrataciones, etcétera. Entonces, eso ha molestado. Eso es lo que tiene molestado a la señora presidenta y por eso lamento mucho que el Consejo de Participación Ciudadana y los funcionarios se vean envueltos en el medio de estas disputas por la defensa del derecho que tenemos nosotros y los hayan utilizado para generar malestar al interior, un pánico y quizás hasta para ponerlos en contra nuestro. Estas son prácticas desleales que no se pueden justificar y mucho menos más de una autoridad, de la máxima autoridad, digamos, ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana, que en lugar de tomar una posición como la que he tomado tendría que haber aceptado que obtener dos camisetas, como dice el consejero Bravo, la camiseta de mayoría y la camiseta de minoría, pero no hacer estas... De Barcelona y Emelec. Noticias degradantes, utilizando las plataformas institucionales, acusando de boicot a sus compañeros que se han quejado de todas las irregularidades que ellos han cometido durante todo este tiempo. Consejero. No es justo. Bien, estamos escuchando al consejero Hernán Ulloa sobre esta situación y esbozado de una, una serie de elementos muy críticos frente al anuncio de Sofía Almeida y a los vacíos en la gestión justamente de ella. Ahora, consejero, quisiera llevarle otro terreno, quizás un poco más amplio y quizás le va a sonar un poco rústica o primitiva mi pregunta, porque yo le quisiera preguntar así de una, ¿qué gana o qué pierde el Ecuador si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana? Y se lo explico muy brevemente. Apenas salió esta noticia, aparecieron en redes una serie de comentarios diciendo que ya era lo mejor que desaparezca, que el país ganaba. Y ahora yo le hago esa misma pregunta, pero al interior, una persona que está trabajando todos los días en este tema, ¿qué gana y qué pierde el país si es que este organismo desaparece? Juan Carlos, no me parece nada rústica su pregunta. Más bien le agradezco porque voy a dejar en claro a la ciudadanía que yo, antes de ser consejero, era un abogado en el libre ejercicio. Yo me hice conocido como abogado en el libre ejercicio y me iba muy bien como abogado en el libre ejercicio. Y si yo decidí postular al Consejo de Participación Ciudadana, es porque yo vi en el Consejo algunas bondades. Por ejemplo, esto de fortalecer la participación ciudadana a lo que yo hacía. No me daba cuenta, pero estaba ejerciendo la participación ciudadana. Y cuando yo me metía con los abusos de la policía metropolitana, o me metía con el abuso de un consejo de la judicatura, que finalmente por todas nuestras denuncias fue cesado anticipadamente en sus funciones, yo estaba ejerciendo el control social como un ciudadano. Y yo me sentía que estaba empoderado de mis derechos y que tenía mucha fuerza, porque como un ciudadano estaba siendo crítico con las irregularidades de la administración pública. Eso me llevó a mí finalmente a tomar la decisión de ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pero siempre creí excesivo que el Consejo de Participación tenga esta facultad de designar autoridades, porque estos son los problemas que ocurren con la designación de autoridades. Existen muchos intereses políticos y económicos, sobre todo en la designación del Contralor General del Estado, que es la autoridad más importante de la administración pública. Con el Contralor se puede hacer el bien, o con el Contralor se puede chantajear a cualquier servidor público. Se puede generar una corrupción sin nombre con un Contralor que no tenga claro que su posición es defender la institucionalidad del Ecuador entero. Entonces, para responder concretamente a su pregunta, el Consejo tiene sus bondades. Hay cosas que tienen que cambiar, pero uno de los problemas que tiene el Consejo es la forma de designación de los consejeros. Y el problema radica en que cuando fuimos candidatos a consejeros, algunos partidos, movimientos políticos y líderes políticos sacaron la famosa polla electoral, donde decían, yo voy a votar por estos consejeros, induciendo a la ciudadanía. ¿Por qué consejeros votar? Consejeros que sentados en sus puestos de trabajo le iban a deber el favor. Entonces, no se estaba designando a consejeros independientes del poder político y económico. Se estaban designando a asambleístas dentro del Consejo de Participación. Por esa razón, estimado Juan, no es sospechoso de que justamente las personas que fueron apoyadas en esta polla formaron una mayoría hace poco, que estaban yendo como un maremoto violentando todas las normativas para avanzar en los concursos. O sea, no es coincidencia. Si nosotros logramos reformar esa forma de elección, yo pienso que el Consejo sí tiene una razón de existencia con personas independientes que vayan a pararse firme y que vayan a transparentar toda la información y designar autoridades de primer nivel. Lastimosamente, esto no ha podido hacerse y hemos tenido un escenario de enfrentamiento porque hay personas que no fuimos apoyadas por esta polla, que no tenemos más que una deuda con el pueblo ecuatoriano que votó por nosotros, que no existen hilos conductores en ninguna naturaleza, ni con gobiernos de turno, ni con partidos políticos, y eso es el escenario que tiene que ser ocupado por otras personas dentro del Consejo de Participación. Espero haya respondido a su pregunta. Sí, sí, sí. Y espero que también entendamos la trascendencia de este organismo más allá de las disputas políticas, porque la mira es mucho más allá de esas disputas políticas. No estamos creando un espacio para luchas intestinas, estamos creando un espacio de transparencia. Entonces, eso es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Pero bueno, quizás a veces podemos convertir algo muy importante en nada más que un instrumento para las disputas. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Le veo que hace una seña, Hernán. Sí, permítame, por favor. Esto es importantísimo. La ciudadanía tiene que estar clara porque este ha sido uno de los argumentos para querer eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo lo que les digo es lo siguiente. Cualquier entidad de control que va a ser cooptada por el poder político se va a desprestigiar. Va a terminar destruyéndose esa institución y va a dejar de cumplir con el rol para el cual existe. Lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana que fue cooptado para designar autoridades a dedo o cercanas a un gobierno de turno fue lo mismo que pasó con la Fiscalía con el Consejo de la Judicatura con la Procuraduría con Defensoría Pública Defensoría del Pueblo todo fue cooptado por el poder político pero la idea no es desaparecer a todas sino porque los culpables el responsable no es la institución responsables son las personas que pasan por la institución y responsables de sus decisiones de hacer un bien o hacer un mal al país. Entonces esa es la razón para no enfocarnos en que el Consejo de Participación Ciudadana es la entidad responsable de todos estos problemas. No, esto está equivocado con la planadora que existía en un determinado gobierno ¿se acuerda de esta planadora de votos que no requerían hacer pactos con ningún otro partido político pero que con sus votos eran suficientes? Con esos mismos votos se podía haber elegido sin Consejo de Participación Ciudadana a Fiscal General a Procurador a Superintendentes etcétera. O sea, olvídense del Consejo de Participación fue una entidad más que sufrió esta cooptación política y estamos tratando ahora justamente de barrer aquello casa adentro. Útil e importante. Marisabel. Bueno, vemos aquí claras divisiones en el Consejo para más que nada pues que no hay un manejo desde la cabeza ordenado y estructurado consejero. ¿Cuáles van a ser las acciones que los demás consejeros que están en que trabajan allí van a tomar? ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar esto? Porque el anuncio es grave o sea, significa que procesos importantes como el de Contralor del Estado como la selección del Defensor del Pueblo podrían quedar estancados. Le voy a decir lo que vamos a hacer vamos a poner en práctica lo que nosotros nos hemos quejado durante todo este tiempo porque no puede ser otra la actitud que tengamos. Vamos a bajar a ese avión caza que está por encima del radar lo vamos a bajar y a ponerlo en el radar de la ciudadanía y de ustedes los comunicadores sociales. Vamos a transparentar toda la información de todos los concursos y publicarlas en la página institucional. Vamos a entregarles a los consejeros de minoría que son hoy toda la información en sus despachos para que ellos también participen critiquen y aporten. No se puede ser tan fascinerosos para poder actuar de la forma como se ha actuado de bloquearnos totalmente con la información de no tener ni siquiera en nuestro despacho la hoja de vida y los soportes de los postulantes. Así no vamos a actuar nosotros. Vamos a ponerle a los consejeros de minoría de actual minoría es decir la presidenta el vicepresidente y el consejero Dávalos le vamos a poner en su despacho todos los documentos para que no ocurra lo que pasó con nosotros. Es decir vamos a poner la otra mejilla pero por el bien del país porque se requiere que este escenario conflictivo termine de una vez por todas y además lo más importante es tratar de rescatar los concursos. si es que todavía se puede hacer alguna reforma para poder enmendar las ciertas malas actitudes que ha tenido esta mayoría pues por supuesto habrá que hacerlo de inmediato antes de que se inician los concursos pero lo importante es que cada una la mínima hoja o documento que ingrese a estos concursos debe ser transparentada en la web institucional para que sea mucho más fácil el control social de la ciudadanía y que en el acto de las impugnaciones o de las calificaciones de estos requisitos tengamos la ayuda de la sociedad para eso estamos como consejeros del consejo de participación tenemos que nutrirnos del aporte del control social que hace la ciudadanía ¿Qué quiere decir esto de poner la otra mejilla más allá de la referencia bíblica? Es que ustedes van a estar de alguna forma resignados a las situaciones que pueda producirse una nueva mayoría acláremelo bien que vamos a actuar diferente que vamos a actuar diferente que nosotros no vamos a devolverle el golpe como ellos lo hicieron a nosotros que nosotros vamos a actuar diferente vamos a ser sencillos vamos a cumplir con la ley vamos a transparentar la información y le vamos a poner la información que ellos nos han quitado nos han negado se la vamos a poner en su mesa para que no digan que estamos actuando igual que ellos eso no va a pasar por eso digo yo pondremos la otra mejilla no vamos a devolver con una cachetada ni con un golpe similar vamos a transparentar todo esto por el bien del país bueno pero con el ojo semiabierto permanentemente viendo justamente las condiciones en las que se están desarrollando las actividades entiendo yo parte de lo que usted también mencionó en otros medios de comunicación y que recoge en su cuenta de twitter es que esto es una situación creada justamente por la inoperancia a la larga porque usted sabe que la planificación de 2022 como en cualquier institución pública no se viene a hacer en enero en enero se ponen en escena los planes para la gestión del año y se distribuye los presupuestos de acuerdo a las miras de la institución pero la planificación para 2022 es decir los planos los metas los objetivos los indicadores se tenía que haber hecho en octubre o noviembre del año pasado entiendo yo que esto no pasó en el consejo no si pasó se aprobó una pro forma presupuestaria y esa aprobación que se hizo en octubre es la razón por la que el 4 de enero entiendo yo el ministerio de finanzas ha entregado los fondos al consejo de participación ciudadana para cubrir sueldos para cubrir necesidades institucionales etcétera o sea por eso digo es una farsa es una mentira es una irresponsabilidad que la presidenta diga que no va a poder pagar sueldos ahora la presidenta tenía que haber convocado hasta el día 31 de diciembre del 2021 a los consejeros para aprobar este presupuesto y esto lo hizo la presidenta lo dejó para este año y lo metió junto con el PAC cosas que son totalmente diferentes la aprobación del PAC con la aprobación del presupuesto ¿qué es el PAC? aclárenos nada más es el presupuesto anual de contratación es decir es el pliego de de contratos que durante todo el año el consejo de participación una proyección de los contratos que haría el consejo de participación y cuál es el problema que ha afectado entiendo yo a la señora presidenta que ya se han anticipado hasta el 70% de valores por contratos que no se han informado al consejo de participación que no sabemos la razón de esa contratación que no sabemos si efectivamente es oportuno haber contratado a determinada persona por un concurso que todavía no se está desarrollando entonces todo esto de aquí es información que tenía que estar en nuestras manos y no le está y por esa razón no podíamos votar a ciegas ¿quién observa el tratamiento económico del consejo de participación ciudadana y contraloría igualmente? por supuesto todo lo que tiene que ver con fondos públicos está sometido a la revisión de la contraloría general del estado en última instancia de ahí cuando hablamos de contratación siempre el CERCOP tiene aquí el primer control ¿no será momento de pedir un examen especial o la contraloría interna que se comunique con la contraloría general? le comento que se está dando este examen especial dentro de la contraloría general del estado pero nosotros vamos a solicitar en virtud justamente de esta mala información que ha dado la señora presidenta indalgándonos a nosotros o bueno o mejor dicho diciendo directamente que nosotros caeríamos en el incumplimiento de funciones y no ella nosotros vamos a defendernos de esa postura que ha generado un malestar al interno y por supuesto es una afirmación no técnica como debería actuar ella siendo que fue auditora de la contraloría general del estado sino más bien es una afirmación política Marisabel ya para despedir este diálogo la última pregunta y le agradezco de mi parte al consejero Hernán Ullo Juan Carlos le agradezco mucho consejero ¿cómo van los procesos de selección de autoridades al momento? ¿qué es lo que falta y cómo se espera subsanar todo este tema de la selección que es trabajo del consejo? que la palabra paralización que utilizaba la presidenta para referirse a lo que simplemente fue la no aprobación del PAC fue exagerada no se está paralizando nada la única que puede paralizar es la señora presidenta porque es la que tiene la facultad para convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias si ella no convoca a las sesiones por supuesto que se va a paralizar el consejo si ella convoca a las sesiones vamos a estar bien si ella no suspende las sesiones como también las suspende cuando no se encuentra en la posición política de mayoría entonces vamos a estar complejos pero depende de la presidenta del consejo de participación no depende de otra persona mire ayer la presidenta reinstala luego de tantas insistencias tantos escritos que le hemos presentado para que reinstale la sesión ordinaria donde solamente faltaba extraordinaria número uno donde solo faltaba su votación y que pasó ya reinstaló ya aprobamos el reglamento para designar a la primera autoridad de la superintendencia de compañías ya estamos avanzando en otra designación más pero esto es por la voluntad de la presidenta no es que ella es la que convoca gracias de verdad al consejero Hernán Ulloa comentarios alrededor de la intervención que acaba de tener el consejero de participación ciudadana de todo de Sevilla si ven cuando no les pagan ahí si saltan pero para trabajar a favor del país nada de nada por eso estamos como estamos Olga Montiel tiene toda la razón este señor Hernán el pueblo debe elegirlos para ayudar al mismo pueblo creo que hay ciertos sectores de la sociedad que entendieron bien el planteamiento de una función de transparencia de un consejo de participación ciudadana quizás hay otros que sienten que esto es una carga un lastre y tampoco se los puede desdeñar sin embargo creo que en la mitad hay un trabajo denodado de algunos consejeros entre esos Hernán Ulloa nuestro invitado el día de hoy para que ese espíritu que que encarna la función de transparencia algún día se vuelva práctica se vuelva tanta práctica que reclamemos la presencia del consejo de participación ciudadana dentro de la vida diaria y política de los ecuatorianos nuevamente hasta luego y gracias consejero